El acceso al aparcamiento del hoyo de Carazoni ya está totalmente abierto al tráfico... ...tras la reparación del muro de este vial... ...que se deterioró con las lluvias del pasado invierno... ...ya han finalizado los trabajos de refuerzo de esta estructura de grandes dimensiones... ...que salva el profundo desnivel entre la carretera hacia Marbella... ...y la nueva zona de estacionamiento de vehículos... ...que entró en servicio hace unos meses. Aquí tenemos un muro de una gran altura... ...sería bueno hacer un poco de memoria y acordarnos lo que había... ...cuando pasábamos por el camino ancho y nos asomábamos... ...pues la vegetación que había y la cantidad de hierbas y plantas que había en este muro... ...y cuando planteamos la posibilidad de llevar a cabo la adecuación de un aparcamiento público... ...como el que tenemos aquí ahora mismo... ...y que ha venido muy bien porque ha venido a... ...de alguna manera a desahogar y a aumentar el número de aparcamientos en la zona centro de Coín... ...naturalmente había que abordar la seguridad de este muro tan alto... ...es importante que con el aporte de arena que se hizo sobre todo en la parte superior... ...lo que hizo fue reafirmar y aumentar la seguridad... ...hubo una primera actuación hace ya algunos meses... ...y tras las mismas con unas lluvias que hubo pues dimos cuenta... ...que bueno que el muro había sufrido cierta debilidad y que podía, podía... ...en cualquier caso amenazar con algún desprendimiento... ...que pusiera en peligro la integridad física de las personas que por aquí pasan y aparcan". Una empresa local ha sido la encargada de acometer las labores de reparación y refuerzo del muro... ...por un importe de 27.000 euros... ...con la finalización de esta actuación se garantizan las condiciones de seguridad de este acceso... ...tanto para los vehículos como para los veandantes. "...en muchos de los tramos del muro ha habido que retirar los cantillos antiguos... ...porque también se produce mucha erosión por parte de las palomas... ...que van excavando ahí y van erosionando el muro... ...entonces ha habido que retirar gran parte de los cantillos... ...reponerlos, reafirmarlos como se está viendo aquí... ...y los huecos que quedan son huecos que se dejan por seguridad también... ...para el drenaje en caso de lluvia y demás... ...con lo cual es una medida de seguridad... ...ya se ha reafirmado, ya no hay peligro ninguno... ...tenemos informes técnicos que aseguran que el muro firme... ...a pesar de su altura y de lo imponente que es... ...y por lo tanto ya tenemos una total seguridad... ...hubo que disminuir el acceso de entrada por seguridad... ...pero ya está totalmente despejado... ...y a partir de ahora pues ya tenemos el muro con total normalidad".